ok chicas miren liam aquí es el que se encarga de los balances y ciertos cambios de schoolgirls liam es un jugador muy bueno de schoolgirls y por eso lo tiene ahí en general pero también tiene experiencia en otros juegos de pelea y pues se encarga de balancear cosas y él hizo un post en el foro oficial de school heart donde pues habla de ciertas cosas del juego sobre también de mari y de los cambios de balance que quieren hacer entonces me di la tarea de traducir todo el post todo a mano bueno casi todo a mano que exceptuando algunas que otras cositas del final pero me di a la tarea de traducirlo manualmente y explicarlo en cierta forma que es ahorita vamos a ver por partes primero es que le dicen que no quieren hacer cambios por el momento es decir que school listas balanceadilla eso es escuela y hay gente que dice está fuerte y otros dicen hay mejores monos etcétera pero dice que eso es algo bueno sabes dependiendo de qué le preguntes te puede decir es que es muy buena o es muy me dice que en ese caso podría experimentar dándole acceso a versiones sin cargar de sus especiales pero si básicamente dice que a lo mejor le gustaría darle squiggly la posibilidad de usar ataques sin cargar mientras tiene los ataques cargados entonces a lo mejor en un principio del combo hacer una versión sin cargar y luego más adelante el combo hacer la versión cargada eso es lo que le gustaría pudiera hacer en temas de big bang dice que a lo mejor podrían hacer más fácil de castigar al timpani drive de big bang los tambores que eso se hace en el aire porque cree mucha gente esté de acuerdo que es muy bueno es difícil de castigar es tiene una hitbox muy grande lo que es espaciable entonces quién sabe ahora sí en cuanto a la hizo es decir que es probablemente cuando segment haga un carpenter axe la puedas con y charme en nada de que pueda ser level 1 nada de que se puede regresar para atrás no bro la falla la puedes punishar quieren hacer algo contra segment y eso está bonito eso está bonito crimson scorch no debería funcionar en personajes muertos el crimson scorch es cuando te muerde segment piensan que podrían hacer eso que sabes que te acuerdan de la lista de guajaja que te mata el personaje mientras se muerde y te hace otro para recuperar vida dice que eso no debería funcionar quizás hacer el trono haga un red bounce en vez de un blue bounce o sea que le dé la capacidad de confirmar mejor con el trono de la hizo eso estaría bien porque el trono de la lista es un especial que tú no ves muy seguido y dicen que es muy malo y estoy casi de acuerdo y podrían hacer que el crimson scorch la mordida de segment sea un súper de el ice y no de ser esto le permitirá hacer de hc y como saben el ice no tiene buenos de hs ni nada de eso pero dicen que esto solamente funciona si ella es una burla antes entonces esto esto entonces no podría hacer de hs si la tienes en segundo lugar pero si haces burla la cambias etcétera puedes hacer crimson scorch con el ice en de h6 le permitirá hacer combos con mucho daño y tener un buen de hs entonces yo creo que será un buen cambio que estaría no es que no me entero antes intentaron arfear a mis forces y le hicieron uno que otro cambio la intentaron arfear pero estos cambios luego se quitaron no volvieron a verlos del día fortune quedó igual derrota que está ahorita pero piensan que algunos de esos cambios pueden que vuelvan los loops de la cabeza con él con la patada baja débil serán quitados que te ponen en la esquina patadita 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 y la casa te está pegue y 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 es daño de gratis porque no genera nada y se lo van a quitar piensa que ya no debería ser la patada débil tendrá la patada saltando en el aire tendrá ajustes entonces como saben mis force un puede ser puede ser tiger ni con con la patada débil y es un instant over piensan que van a cambiar algo con eso creo yo cuando ella lanza la cabeza y dice ñam 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 cuando te hace la fuerte ñam 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 piensan que debería haber menos tiempo para confirmar porque ella puede ser ñam 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 desde la otra esquina y todavía correr desde el otro lado y todavía confirmarte entonces quizás se lo van a van a reducir el tiempo si también es ford si están en la esquina la cabeza de mis fortune se queda ahí en la esquina y tú no le puedes hacer nada tú no le puedes pegar piensa que eso lo van a cambiar quizás ya no pueda pasar detrás de ti hacer sus supers más fáciles de castigar si queda cerca de su cabeza es una buena opción si ella hace un súper cualquiera y tú lo bloqueas pero está la cabeza impuesta con no puedes hacerle nada porque te pega entonces van a cambiar eso también si ustedes han pegue contra mis fortune se ve lo molesto que ya es fire de repartir listo ya se vuelve hace fire de repartir más asistencia es un cruz o fire de repartir ya no puedes hacerlo nada si no estás tratando enfrente de ella mientras hace eso ella es completamente 6 se puede salir volando es súper molesto entonces van a cambiar eso en cuanto a pico como saben si uno o sea si un ataque te pega en counter recibes 33 por ciento más de daño extra piensan que eso se lo podrían quitar por si tú intentas hacer un ataque y te pega pique te pega pico ahora ya no recibiría el daño extra eso es una de las cosas una de las cosas pero si un y tendrá de nivel 1 de pico que te pega te hace mil 275 de año actualmente y este cambio y este daño reduciría eso este cambio perdón están intentando ser que tú como el otro tipo que está tratando con pico tú sientas que tienes la oportunidad de hacer algo sabes que en plan de no men es que ya ya listo ya empezó a sonar ya valió madres no que tú tengas la oportunidad de hacer algo y quieren agregar ese sentimiento ahora ahora vamos a ver lenny ok la idea de lenny debería ser nerviado y o valer dos barras ok hacer ahí dos barras y listo sería la opción más sencilla hay otras cosas que creo que podrían ser exploradas en su lugar mientras mantenemos el súper a una barra si es y mantienen el súper una barra lo mejor pueden hacer que no tenga daño extra en counter haga menos daño significativamente menos daño pico ya no generará barra mientras lenny está en pantalla o lenny tiene un golpe cuando es puesto este golpe puede ser bloqueado haciendo m van x lenny castigable porque si no sabían pico puede hacer el m van que es el dp de ella por así serlo del que tienen vulnerabilidad y pegue o no pegue puede luego sacar a lenny y quedar completamente eso doble doble antes podía hacer a light bomber o sea su dp más el charquito y estar completamente 6 y fucua podía también hacer level 1 con su bolita y estar completamente 6 eso ya lo quitaron y piensan que pico por razones obvias no debería tener eso tampoco y se lo planean quitar si era este cambio también eliminaría el maldito 50 50 con bomba de pico se quitaría completamente ahora vamos a ver con la siguiente idea las bombas deberían desaparecer cuando le pegan una alternativa es que las bombas desaparecen cuando le pegas pero sólo hasta un cierto tiempo usando la versión m o fuerte para tradear con un dash o un salto aún debería ser viable pero si tú acabas de llamar la bomba a meros frames antes de ser golpeada aún explotaría antes que la alcanzar es decir que únicamente explotarían hasta cierto tiempo si tú le pegas justo cuando está en zona de bomba esta desaparecería y listo ya no sería en plan de hombre lanzó una bomba justo cuando le pego listo ya 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 perdí ven tengo que dejarla de pegar o si no me va a pegar la bomba y le doy como a ella y me chingue y eso no está chido eso no está bonito la otra alternativa es que las bombas tendrían un horrible escalado aplicado si golpean a la oponente después de que pico que es golpeada es decir que si las bombas es que si tú le pegas a pico y luego la bomba te pega a ti ella tendrá un escalado súper grande entonces todo el daño que tenga después de eso que tú hiciste automáticamente sería casi regalarte barra verde obviamente podría hacer combos con daño podría ser cosas así y le daría la oportunidad de acabarte con un personaje si es y quisiera pero así con un personaje full vida prácticamente no le convendría hacer esto entonces sería otro cambio que podrían hacer en cuanto a pengui dice si tengo el recibe significante bus como personaje en point ella recibirán nerves a sus fortalezas de juega me como segundo para el daño de dhc reduciendo el daño y para su instar entonces este con pengui quieren mejorarla como personaje en sí mismo y no como y mira la tengo para dhc hago install gano entonces si la van a poner para una cosa quieren nerfear su instan su forma de ser dhc dice que podrían cargar cosa que imagínense que pengui puede cargar las uñas y decidir cuando cuando lanzarlas entonces digamos que la carga por completo y se las guarda entonces ya para cualquier cosa pum ya lanza las 5 directamente podrían hacer ese cambio les gustaría a mí la cantidad de bufos de quality of life hacia las hitboxes y en frame data por aquí por allá que se pueden mirar es decir cambiar hacer cosas como la frame data hitboxes cosas para mejorar las pengui en general no se sienta como jugarla sea como eipos muy doloroso bueno eso está muy bien con painuel se siente su dolor hasta en su game play está diciendo que si bien el hater guard hace su función hace lo que hace le gustaría cambiar algunas cosas porque funciona muy me tú tranqueas cosas regresas el daño con ese mismo golpe y listo pero le gustaría que algo que tú estás usando la mecánica bien 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 puedes luego intercambiarlo por algo es lo que quiere hacer si tiene cierta enojo guardado podría usar su el gasto esto para una versión con insta evitar darle más oportunidades a compro sería nice cuanto a otras cosas dice a ver si esto básicamente es todo sobre sobre penguin en cuanto filia dicen que no hay cambios urgentes esta vez podrían llegar después después o después de otra o la de discusión filia no tiene nada dicen que espero que filia esté en un buen lugar si los personajes mejor que ella se les hacen cambios entonces como saben van a enerfear los personajes top entonces piensan que filia va a estar mejor considerando que los top ya no son tan buenos entonces ya va a estar poquito mejor en cuanto a cerveza dicen que no hay cambios urgentes esta vez cambios podrían llegar después o después de una ola de discusiones de salto golpe el salto golpe fuerte debería ser un alto cuando no sea utilizado como un instant overhead al menos como el sudo al menos como se sugerió como saben el golpe fuerte en el aire de cerebel a es un medio entonces piensen que a lo mejor podrían hacer que fuera un alto si no se usa como instante convergen o sea que ella no tenga que tener ya un instante no verje por temas más que más valentine estamos mirando legítimamente problemas de quality of life cosas como que él la patada agachada jale un poquito tiene sentido el golpe fuerte agachada no pasando debajo de los oponentes y fallando si están ligeramente en el aire etcétera nos gustaría enfocarnos en cosas de estas primero de tener muchas ellas como podamos cuando dice de call significa quality of life cosa que es un personaje que tuvo puedes hacer algo y funcione que no dropea muy random que sea muy de y tengo que terminar esto bien sino que hacer cosas hacerla más jugable en general cambios para mejorar su estilo de juego por así ser calidad de vida se le dice el tan largo y esperado arreglo al bypass siempre con una hitbox al menos por un frame no es sólo un book de cual es de offline en mi opinión es un buff en sí creo que le permitirá hacer nuevos cambios que antes serían imposibles y que puede que le suba el daño en la esquina significativamente el cual podría necesitar más cambios dependiendo de qué tan extremo sea estoy bien con intentar hacer movimiento más consistente pero creo que es un gran cambio pero si va a decir que van a hacer los cambios al bypass y cree que este cambio del bypass va a ser demasiado bueno para combos con ella entonces tomas a tratar con ella con todo lo mencionado en mente me gustaría experimentar con algunos nervios a la jeringa naranja para compensar cuanto a parasol dicen que no hay cambios urgentes esta vez lo cual detesto podrían llegar después de otras o las discusiones puede que miremos de embufar su contrasoneo con sus garzas fortes y medias y una que otra mejora que hayas pasadas en algunos comentarios del hilo imagínense ahora que puede utilizar las garzas medias y fuertes para contrasoneo abiertamente reconozco que prefiero dejar para su sola pero estoy cansada de bucearla sin competiciones dice que él no quiere bufar a parasol pero que si la gente sigue diciendo menos que para eso es bien mala no le puedo ganar a ni lo cual es skill issue por cierto pues si quizás hagan cambios es bueno ahora doble cambios a doble me gustaría más sugerencias de cualidad para jalar víctimas más cerca a las cabezas de gata para que no caigan distancias largas y veremos si hay una buena forma de hacer eso entonces quizás la forma de lanzar las cabecitas y peguen peguen así van a cambiar eso fukua dice que fukua está bien básicamente no de hecho dice que fukua está bastante fuerte si ya sabes fukua no que acaso está un poquito más arriba de lo que debería estar es lo que él cree entonces quizás fukua ya no reciba daño por usar sombras básicamente en cuanto vemos la tema de bebol se me hizo un poco controversial pero puedo entender por qué entonces los que juegan bebol quiero hacer sus opiniones con los que han llegado a jugarlo en algún momento pero la idea de esto es que un bebol bien jugado ocupa un reset y te mata bebols con a train llega te hace algo bien punto listo te mata sin gastar ni una maldita barra de súper no ocupa barras de súper te mata únicamente con los hypes acumulados mientras se te pegaba big bang con a train te hace un reset pum estás muerto entonces ellos detestan eso no les gusta que se juegue así y quieren cambiarlo a otros estilos de juego que tú digas y pues no está la única forma de jugar bebols que puedes jugarlo de otras maneras de con otros estilos y tal es lo que quieren hacer pero también sin afectar que los jugadores de beoban se sientan como mames nos quieren matar es decir que van a rehacer todo el sistema de hype a lo mejor el hype ya no se puede acumular con burla a lo mejor el hype ya funciona para otras cosas a lo mejor el hype ya no funciona con agarres van a hacer algo con el hype entonces es lo que quieren hacer no quieren hacer que tú llegues y te mates de un solo combo que tampoco quieren hacer que si tú te vas a jugar veo van listo ya no puedes no que tú todavía puedes jugar veo van pero lo vas a tener que jugar de manera distinta pero que va a seguir funcionando pero ya no va a matar de dos golpes o ya no vas a hacer algo más lo que van a quieren quieren ir con todo esto robo fortune van a enerfear el rayo láser de fuerte también conocido como la mejor asistencia del juego le van a bajar y tal el magneto no necesita ser un imbloqueable en dhc cuando intenta vertearlo con un salto es decir que si ustedes han jugado con 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 robo en segundo lugar o en tercero si ustedes saltan y el justo te hace un level 1 y luego hace dhc con robo está 100% asegurado de que te va a pegar robo no tiene que ver el 100% con robo fortune pero creo que intentaremos traer la mínima distancia de agache hasta la altura de dali agachada esto significa que todos los personajes pueden agacharse del rayo fuerte del rayo corte si no es que todos también incluyendo big bang se pueden agachar del rayo de robo y eso es esto será chido y puede que hay otros cambios a discutir y yo básicamente esto lo que quiero hacer con robo en cuanto umbrella discutido pero no hay nada de umbrella todavía está discusión y tenámbra la porfa están diciendo que aún no han discutido nada de hombre entonces nada nada que verá probablemente haya cambios pero todavía no se discutir a mí yo sé que mucha gente que debe también saber de a ni su estar power el install se espero que se haga un rework completo es decir van a rehacer toda esa mecánica del install quieren hacerlo distinto con costos más altos para activarlo como un súper normal el objetivo será hacerlo más divertido de usar más divertido de pelear en contra y con una duración más corta las estrellas serán retiradas de muchos normales y debe ser invocadas explícitamente en ciertos ataques de diferentes maneras es decir ya en cada normal que lanzaba a ni lanzaban estrella ya no va a ser así vamos a experimentar con especiales empoderados tales como los que en escuelas mobile durante su instante algunos ataques pueden tener propiedades incluso más geniales hacerlo más en plan de hey soy un install y hago cosas distintas mientras estoy en este estado que ella gane básicamente lo que quieren hacer pero sí quieren hacer ese cambio al crescent cut que sea menos efectivo si se lanzan sin cuidado de cerca actualmente alcanza la vida de traer extremadamente rápido probablemente haya cambios en sus normales de frame data hitboxes van a cambiar cosas de sus normales para que sea menos roto qué bueno que le dieron sus machetas actualmente tú lanzas la asistencia de anny llega a ser destrucción pila lo bloqueas bien pero posee ya que a veces por detrás y quiten la pavo real de metal por fa van a hacer el 2 lp van a ver fiar esto guay qué bueno al chile que bueno si ya allí se le la gala cosas a black dahlia van a cambiar las balas de hielo no dice que no van a tomar lo dejan secreto no me vas a cambiar las balas de hielo que van a ser eso te lo cuento mañana los confirmes con j hk recibir recibirán escalado o sea en la sierra que lanza cuando ella salta lanzan cierra su chile y te atrae van que piensan en darle más escala la recarga fuerte puede que reciba cambios pero puede pero también puede que no a lo mejor también el orden en que carga las balas dahlia y tal la recarga media podría ser más interesante si existiera alguna oportunidad de elegir la bala de tu elección podría ser aquí el en power no debería funcionar en cadáveres y no debería darle el buff cuando ella encaja su mano en alguien y explotar piensa que eso no debería funcionar cadáveres y esos son todos los cambios de las que habla liam en este en este en este post son bastantes no habla de todos obviamente pero son de bastantes quiero saber su opinión al respecto